Vale, ¿ya? Camila, ahí párate para que lo veas Vale, quítale la luz Para de mí ¿Está en el corazón? ¿Está en el corazón de la magia de los fríos? ¿Está lleno de recuerdos de recuerdos que apenas esperan para ser descubiertas de nuevo? Ahora es el momento de abrir tu corazón Crecí en esa magia Y recuerda esos hermosos hermosos Están todavía dentro de mí Espera a tocar ti más Así que ven a la magia de la temporada Leads el camino Así que ven a la magia de los hermosos 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 en kinsmappelle Amén. Amén. Vénate ahí. Amén. 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 i got out of the castle 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 no i got out of the castle 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 i got out of the castle